Adolfo, cuéntenos, porque es que todos los tertulianos que vienen aquí se los ponen y que dan una sensación tan agradable, aunque no tengas actrosis en la mano. Es que es lo bueno que tienen estos guantes. Sí, efectivamente, pues sí. Imagínate personas que realmente tienen dolor, dolor continuamente, dolor todo el día, que les invalida además para hacer cosas normales, como el móvil, abrir un tapón, cosas que son para nosotros normales, pues para ellos es todo un suplicio. Aquí fundamentalmente son tres cosas las que atacamos. Por un lado el dolor, que digamos que es lo más importante. Vivir con dolor es muy fastidiado, por eso siempre recomendamos por la mañana, antes de empezar el día, ponérselos esos 20 minutos y por la noche, que también cuando nos vamos a dormir las personas con artrosis les duele mucho cuando van a conciliar el sueño. Otra parte es la movilidad, mejorar la movilidad, que esas personas puedan mover lo más normal posible, ya que al dolerles no pueden mover, pero si quitamos el dolor, la movilidad. Y otro aspecto muy importante es saber que a través de esta alta frecuencia que está dando esta tecnología, vamos a conseguir que esa degeneración del cartílago, celularmente hablando, vaya más lenta, que no vaya tan rápido. Bueno, pues esos tres aspectos son básicos, que son los que el reumatólogo siempre recomienda a un enfermo de artrosis de manos, ¿no? Por eso le manda baños de parafina, le manda que vaya al fisio, le manda que vaya a hacer salta frecuencia, le manda que, bueno, pues de calor. Todo esto es lo que hacen los guantes, con lo cual hemos encontrado la solución, que no es solución para curar la artrosis, pero sí es una solución para dar calidad de vida a estas personas con artrosis de manos. Porque, claro, una persona que tiene artrosis y habrá probado todo, ¿por qué, digamos, es importante que puedan probar los guantes cuantinanotet? Por una sencilla razón, porque se le da una garantía, si no se le quita el dolor, se le devuelve el guante. Sí, nosotros lo tenemos claro, nadie va a quedarse con los guantes si no le va bien. Eso está clarísimo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la importancia de todo tratamiento es la constancia. Con estos guantes podemos ser constantes, hacerlo diariamente. De la otra manera, tú imagínate que tenemos que ir un día al fisio, otro día a baños de parafina, otro día a darme alta frecuencia. Es complicadísimo, nadie lo hace, pero haciéndolo constantemente, pues evidentemente notamos la mejoría. Quiero recomendarle un uso que usted, Adolfo, no había mencionado, y es el tema de los músicos. Los músicos que tocan guitarra, piano, violín, que tienen una posición realmente muy difícil, sería importantísimo porque realmente ayer estaba viendo un vídeo de un bajista que se quejaba porque estaba tocando una técnica que se llama slap, que es pegar muy fuerte a las cuerdas y le dolía las manos. Se me ocurre que a los músicos sería muy útil también este sistema. Efectivamente, hay el ingeniero que los ha inventado, porque es una patente totalmente española, se empezó a trabajar en el año 2016, ha sido un ingeniero con varios médicos reumatólogos, dice que él tiene un caso de un pianista, de un pianista que cada vez era peor, 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 y claro, ya no podía, y que realmente mejoró tantísimo que ahora toca el piano normalmente. Don Adolfo, ¿cómo pueden conseguir estos guantes y además en qué condiciones? Porque toda la gente que nos esté viendo ahora mismo, toda la gente de la resistencia tiene un precio especial. Tenéis un precio especial, espectadores de la resistencia. Tenéis un teléfono, marcad ahora. ¿Por qué? Porque si marcamos ahora sabemos que sois vosotros. No os vamos a coger el teléfono evidentemente, pero os llamaremos mañana. Marcad ahora. Y además, por ser vosotros, vais a tener un tensiómetro gratis. Así que os animo de veras a que llaméis a ese 900-730-122 y ya veréis que os va a cambiar la vida. Pues amigos, 900-730-122. La verdad que hagamos stop a la artrosis. No pasen dolores de artrosis en la mano porque no hayan probado estos guantes. Además, tan fácil. Los prueban y si les funciona, pues ya se ha quitado un problema de encima. Pero si no, que no se queden sin probarlos. Es importantísimo que los usemos porque de veras, o sea, el placer solamente ponérselo, como han dicho aquí los compañeros, aunque no tengas dolor, pues imagínate si tienes dolor. Pruébenlo, llámenos y de verdad no se queden con las ganas de saber que estos guantes pueden solucionar su problema. Pues don Adolfo, como siempre, un placer tenerlo aquí y la verdad que traiga siempre ustedes soluciones al dolor. Eso es importante. Para esas personas que no se pasan tan mal.